que se han registrado en todo el territorio nacional. Estamos hablando de al menos 19 municipios, de los cuales 13 se encuentran en el norte del departamento de Santa Cruz y otros 4 que sufren las inclemencias de las lluvias y las inclemencias de los fenómenos climáticos en el norte del departamento de Cochabamba. Donde hay preocupación de lo que está ocurriendo y hay algunos daños que hemos observado que se han dado en varios lugares, de Cuatro Cañadas, de San Julián, de Okinawa, inclusive de Puerto Pailas, que hemos visto. Aquí está su gobierno nacional para ayudarles, hermana, hermano. Inmediatamente nos hemos anoticiado, hemos instruido a nuestro Ministerio de Defensa a través de nuestro Viceministerio de Defensa Civil que venga acá a las zonas afectadas y lo ha estado haciendo. Pero vean ustedes cómo nos juega la naturaleza. Y hoy tenemos lluvias con intensidad nunca vistas. En realidad lo que ha llovido en 2, 3 días debería haber llevado en 10, 15 días. Pero no estamos aquí para quejarnos ni llorar, hermanas y hermanos. Hemos venido a trabajar con ustedes para resolver los problemas que ustedes están enfrentando aquí en este sector. hermano presidente, lo más grave de todas estas inundaciones en estas zonas, usted ha podido percibir en el vuelo, han sido la producción. Lamentablemente, gran parte de la producción, especialmente de los municipios de Okinawa, Cuatro Cañadas y San Julián, han sido completamente, casi destruidos. Acá nosotros estamos afectados por todos los sembrados, maíz, soya, arroz. No, no se puede decir que estamos en la mitad, nada. Es totalmente. Es una ayuda grande para la sociedad, para todo el pueblo, que está muy contento con lo que vino. Es que le llaman su palabra de él, esa ayuda que va a beneficiar a todos, a toda la humanidad. Nuestro presidente señalaba algo muy importante, lo que es para nosotros como gobierno una prioridad, y lo ha sido siempre, la salud, la vida y la economía del pueblo. Decía nuestro presidente, en primera instancia, lo que tenemos que hacer es resguardar la vida. Las zonas que han sido afectadas a nivel productivo, los caminos que están impidiendo justamente llegar hacia las zonas de producción, entonces, por supuesto, también ahí hay que hacer un trabajo coordinado inmediato, que es lo que estamos llevando adelante a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en cuanto hace a la economía. Desde el gobierno nacional se realiza un trabajo constante, tanto de monitoreo de estos efectos climatológicos, como todo el mundo.